En este video especial, vamos a realizar todos los niveles de poder de Garden of Bambam 5. Una nueva entrega para este juego estaría apareciendo próximamente, pero mientras tanto, ya tenemos varios monstruos confirmados que han salido a la luz. ¿Cuál sería el más poderoso? Es momento de averiguarlo. Entre los nuevos monstruos mostrados, tenemos uno llamado Fury Finn, una criatura mediana aparentemente siendo un mutante de color celeste que suele agarrarse la cara como si estuviera preocupado. Él lleva un cinturón en medio de su cuerpo. El jugador entra a una habitación que simula ser una playa, en donde se le ubica a esta inocente criatura. Se piensa que no sería tan hostil, siendo extremadamente débil, y nos ayudaría con nuestro camino. En este apartado, tenemos a todos los experimentos Jester. Uno de ellos es el Jester que le falta una cabeza. Este presenta un color más claro que el original, y no es capaz de hablar. Otro de ellos solo tendría una cabeza. Se piensa de que sí podría hablar y hasta contar chistes malos. Otro de ellos es uno que le falta los ojos y no tiene un brazo. Y no se sabe si es capaz de hablar. Y el que nos habla directamente es este Jester amarillo. A pesar de que es capaz de hablar, no tendría casi ningún poder, debido a que no puede ni caminar, ni mucho menos atacar. Se piensa que todos estos Jesters fueron destruidos después de que este piso fuese aniquilado por The Ninety Ones. El jugador, al encontrar la habitación que simula una playa, también se encuentra al monstruo de nombre Monkey Larry, pareciéndose en algo a Sheriff Toadster. Se tiene teorías de que podría ser su hijo con Queen Bouncelia, u otro personaje. Esto podría evidenciar que algunos monstruos son capaces de tener hijos con otras criaturas. El jugador entra a una habitación que simulaba ser una especie de jungla. Acas cuando se topa con un monstruo travieso llamado Joking Jesse, siendo una criatura trepadora con una gran sonrisa. Este monstruo sería solo juguetón, aunque si no se le hace caso, podría convertirse en un ser hostil. Este monstruo es uno de los tantos Sheriff que existen en la guardería. Él iría de un lado a otro para encontrar monstruos que no siguen la ley del reino. Cuando ubica a una criatura que se porta mal, suele capturarlo mediante trampas especiales. Esta criatura alta y voluminosa es un mutante morado con una sonrisa extraña. Se le vio caminando por los pasillos, ignorando completamente al jugador. Se piensa que no sería tan hostil y que sería capaz de comerse a casi cualquier monstruo que se le atraviese. Cuando no come por semanas, este mutante adelgaza bastante. Ya conocemos a Sheriff Toaster, siendo el monstruo principal de la cuarta parte de Garden of Bambam, y también en el episodio 5 del juego. Después de que el reino de Queen Bouncelia se destruyera, el jugador y Sheriff Toaster bajan al otro piso, en donde tienen que enfrentarse con el temido The Nighty Ones. Sheriff Toaster se sacrificaría para que el jugador y su reina logren vencer al temido monstruo The Nighty Ones que había salido de la bolsa de la reina Bouncelia. Tenemos el diseño 3D del mutante Sirigion. No se sabe mucho de este extraño personaje, pero se presume que es un doctor médico cirujano debido a su diseño. Pero no sería tan amable como aparenta, ya que su plan sería la de modificar a varios monstruos y someterlos a su cuerpo para así elevar su nivel de poder y ser de los monstruos más fuertes de la guardería. Stanger Flynn seguiría disminuyendo de tamaño. Como se sabe, la primera vez que aparece esta medusa naranja tendría dimensiones gigantes, pero mientras más poder utilizaba, su tamaño disminuiría, al igual que sus poderes. Ahora tendría estas dimensiones, aunque conservaría sus fuerzas psíquicas, muy importantes para saber el pasado de todos los monstruos. Yester seguiría con vida después de haber provocado la destrucción del reinado de Boncelia. Después de completar su misión de bufón, este mutante espantoso seguiría fastidiando al jugador con chistes malos y asustándolo por todos lados. Aunque con el tiempo, simpatizaría con el jugador, ya que era el único que escuchaba sus chistes pésimos. Naf Naf habría sobrevivido a los ataques del Ban Ban Demoníaco, pero volviéndolo a respetar bastante. De alguna forma, en la parte 5 de Garden of Ban Ban, se sabe el por qué Naf Naf actuaba de manera tan hostil con todos. Al calmar este comportamiento, ya no atacaría al jugador y con el tiempo, volvería a hacer caso a Ban Ban. Ban Ban Demoníaco es la forma que Ban Ban al fin pudo dominar después de muchas experiencias. Esto hace de que ya no pierda el control rápidamente, ayudando al jugador en varias ocasiones. Aunque con el tiempo, él despertaría una forma más poderosa y demoníaca, volviendo a perder el control. Kittisaurus es un mutante que volvería a aparecer en la guardería. Él intentaría atacar al jugador, pero lo esquivaría con facilidad. Este personaje es un aliado de Jester, y después de que el jugador se hace amigo de él, Kittisaurus lo obedecería, y hasta se dejaría trepar en su espalda. El jugador, al entrar al planetario de la guardería, se topa con un mutante nuevo, teniendo forma de perro grande, de color anaranjado y astronauta. Esta criatura ayudaría al jugador en parte, aunque en cierto momento se volvería completamente hostil y demostraría su gran velocidad. El pollito o fila se convertiría en esta criatura, después de caer en un recipiente de Hibanyum. Así es como evolucionaría y aumentaría sus niveles de poder. Al inicio sería hostil, aunque atacaría a los enemigos del jugador, y con el tiempo sería un gran aliado, ya que recordaría cuando el jugador lo ayudaba, cuando era un pequeñito pollito o fila, volviéndose un fiel amigo. Este o fila sería de gran utilidad para enfrentar monstruos, volar por distancias largas y correr velozmente. Jumbo Josh es otro de los monstruos que también perdería poderes, por eso mismo su tamaño disminuiría. De todas formas, aún tendría gran parte de poder en sus brazos, y además de seguir apareciendo en más partes de Garden of Bambam. Este mutante llamado Rikimikitiki sería una mutación de tres pequeñitos pollitos o fila. De alguna manera, estos tres juntos caen en un recipiente de Hibanyum, comenzando a mutar y hasta fusionarse, convirtiéndose en esta criatura hostil. Él aparecería en Garden of Bambam 5, en donde atacaría al jugador y a Cherif Toadster en una clásica persecución. Felizmente, ellos lograrían huir de este pájaro mutante. La reina Boncelia es un personaje que perdería muchas fuerzas, debido a que Yester hizo que un extraño monstruo saliera de su bolsa de canguro. A pesar de esto, Boncelia seguiría con vida, aunque perdería todo su reinado. Ella se vuelve aliada del jugador, y para enfrentar a The Nighty Ones, el jugador recupera su varita mágica, y Boncelia hace derramar Hibanyum a los monstruos clásicos de la guardería, provocando que haya un combate entre varias criaturas de la guardería. Este monstruo extremadamente extraño sería la insignia de la parte 5 de Garden of Bambam, siendo un episodio muy raro, ya que oficialmente el juego se pasa al episodio 6 de frente, dejando de lado este capítulo, pero se ha confirmado que él sería la mascota oficial de Garden of Bambam 5, ubicando su historia en el primer piso de la guardería y aparentemente en el pasado. Una teoría señala que esta criatura sería un Solfius en su primera forma, teniendo unas fuerzas devastadoras a pesar de su tamaño, y debido a su rostro extraño y aterrador, causaría un sinfín de sustos. Se sabe que Chuchu Charles aparece en Garden of Bambam 4, siendo una colaboración especial entre ambos juegos oficiales. Recordemos que él aparece en un recuerdo de Stinger Flynn, ubicado aparentemente afuera de la guardería. Por eso mismo, se puede explicar el por qué Chuchu Charles aparecería en este recuerdo. En las demás partes de Garden of Bambam vuelve a aparecer Chuchu Charles, presumiendo que él es un producto de Gibanyu. La criatura extraña que aparece en Garden of Bambam 5 tendría una evolución aterradora. Su cuerpo se volvería alargado como un extraterrestre y poseería fuerzas psíquicas más poderosas que las de Stinger Flynn. Él causaría un gran terror en el pasado de la guardería. Por eso mismo, muchos monstruos se juntarían y después de muchos intentos se logra inyectar un Gibanyu experimental, provocando que su aspecto mute. The 90 Ones aparece en la parte 5 del juego. Aún no tenemos diseño oficial, pero él tendría un poder aterrador que haría temblar a casi todos los monstruos y mutantes de la guardería. Él sería el enemigo principal de estos pisos de abajo, causando un terror sin descripción. Solfius es la carcasa del extraño monstruo presentado en la parte 5 de Garden of Bambam. Al parecer, él quedaría de esta forma, sintiéndose muy solo y triste. Él es capaz de hablar solo español y nadie sabe el por qué. Solfius no hace nada y debido a su descomunal tamaño, ningún monstruo mutante es capaz de hacerle daño, siendo de las criaturas más poderosas de todos. El monstruo más fuerte de esta lista aparece cuando el cirujano mutante llamado Syringyong logra implantar CDN de los monstruos más poderosos del juego. Al colocarse en la cabeza del mismo Solfius y diversas criaturas, logra alcanzar una fuerza devastadora, siendo posiblemente el enemigo principal de toda la guardería y el jugador deberá de aniquilarlo con sus drones bombas, siendo una batalla final y totalmente memorable, ya que todos los monstruos se juntarían en el bando del jugador y lograrían destruir al cirujano Syringyong. Estos fueron todos los niveles de poder de varios personajes presentados en Garden of Bampan 5. Averiguar toda esta información me ha tomado mucho tiempo de mi vida, así que espero que les haya gustado. Ya saben qué hacer, amiguitos. Suscríbanse a este canal para mejorarlo. Dejen su pulgar arriba porque a YouTube le gusta. Comenten qué les pareció este video, si es que les agradó o no, doy corazones a todos y compartan este material con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etcétera, etcétera. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los queridos miembros. Muchas gracias, los aprecio y un saludo especial para ustedes. En fin, amigos, les ha hablado su compañero el Dreiser de toda la vida existente. No se olviden de que tengo un canal secundario. Visítenlo, por favor. Y lo siento, pero es momento de la triste despedida. Adiós para siempre, gente de internet que posiblemente jamás conozca en mi triste y alegre vida de otaku solitario. Adiós, cuídense, un abrazo a la distancia, no se porten mal y sean respetuosos con todos. Adiós, bye. Chau.